Papam, vamos allá, papapapam Venga, vamos a poner un tuit, aquí estamos Un tuit de Twitch, un Twitch de Twitch Eh, en directo Twitch.tv barrato nacho Vamos a volar Como mamertos Tararararararararararararataram Whee Vamos allá Eh ¿He puesto bien el link? Sí, he puesto bien el link Vamos a poner un aviso En eliskarda Anuncio Pan Everyone Hecho Enviar ahora Y enviar y enviar Y confirmar y yo que sé que más Y yo que sé que más Chicoña Papá mía Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la cosa? ¿Amigos? Pues estoy Very well Very well Manuel Fandango Sí, directo Ahí Había Había Horario Esta semana había horario ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué alborozo! ¡Qué alborozo! ¡Qué ganas de estar! Bueno, he estado jugando un poquito Sin hacer directo ¿Vale? Estuve el domingo un ratín No mucho ¿Vale? No mucho Hola Piquitri Muchas gracias por los 14 meses Sí señor Sí señor ¿Cómo estás, Keeper? Me faltan meses Keeper con sus meses Keeper con sus meses Bueno, vamos a empezar aquí, ¿no? Vamos a empezar aquí Casi 40, tío, pues como yo Casi 40 Vamos a empezar, venga No voy a dilatarme tampoco Que no soy un... Que no me dilato Vamos No, no he visto que hicisteis ayer en Lebrelcraft No lo he visto ¿Y por qué no lo he visto? No lo he visto ¡49 meses, la Keeper! Currando, claro que sí Muchas gracias, Keeper Muchísimas gracias Tú dices que te faltan meses Pero no puede ser porque nadie tiene 50 meses Y yo creo que tú te suscribiste la misma vez Sí, tienes el first O sea, que te... Tienes el first de tonachismo O sea, que te viste suscribir a la vez que Darth Y esto, y Darth no lleva 50 meses, ¿eh? Yo creo que llevas lo que llevas ¿No? Sí Vale, bueno, esto al menos Se ha quedado... Claro, es que no pueden... Yo les dejé... ¡Ey, Yushiko, muchas gracias! ¡Toma, trenecito! Cuando termine la catedral de la Preston Te quiero dentro del Lebrelac para estrenarla Y ya de paso que veas todo lo que hay, que es mucho Sí, me gustaría pasarme, la verdad Eso sí que es verdad ¡Chu-chu! ¡A tope! A ver, a ver, a ver, a ver Que os leo Vale, perfecto Lo primero Vamos a hacer Las Claymade Chunks ¿Vale? Sí que me gustaría A ver, ¿dónde está La Smelter y está en este chunk? Sí que me gustaría dejar De momento Por lo menos hoy Que no se me olvide luego quitarlo Pero este chunk Cargado por lo menos ¿Vale? Vamos a quitar esto Esto y esto Claymade no Es que quiero Es que claro No se puede Dejar cargado el chunk Si antes no No lo haces así Vale, bueno, no pasa nada Vale, porque quiero Quiero procesar los ores Me gustaría procesar los ores Y Y claro, la única manera Es esto Vale, rápidamente Amigos Tengo un tanque Del enderío Del enderío puta Que está aquí Dándole caña a esto Como veis Nada Un tubito por aquí Otro tubito por aquí Y esto Un hardened fluid Del thermal dynamics Y ya está ¿Vale? No tiene más Esto sigue lleno de mierda Más que nunca He perdido Perdí un montón de Preston Perdí un montón de tal Porque el tank null ¿Vale? Está muy bugueado Muy muy bugueado Entonces Metí la Preston aquí Y se borró ¿Vale? Ah, por cierto Si le Si buscáis el tweet En el que he dicho Que estoy en directo Eh Y le dais retweet Pues Aquí tienes lo que he encontrado En internet Cállate Siri Eh Nope Y hola Que no he dicho nada Eh Pues está muy bugueado Maxito Sí Muy Muy bugueado La verdad A ver ¿Cuánto necesitas? Porque ha pedido de sobra A ver Silky gem ¿Y cuánto necesita eso? Silky cloth Que son cuatro Pues necesita bastante Te puedo dar Algo Que te da String Como es por ejemplo El industrial gem ¿Vale? Y Crafteas String Pues eso Vale Eh Mierda Es que esto lo voy a tirar No quiero para nada Joder Vale Entonces Eh No Es un servidor privado ¿Vale? Este es un servidor privado Entonces Vamos a He dicho que vamos a volar Hoy ¿Vale? ¿Qué me falta para volar? Eh Bueno pues tengo aquí Un golden laso con un murciélago Y me falta Capturar un enderman Así que nos vamos a ir a capturar un enderman Ah no Pero es que este chung también lo necesito tener cargado Vale Espérate Son estos dos chungs Es que si no No puedo volar en el nether Eh Pablotex Muchas gracias Hola rata Estás por ahí Esta semana vuelvo a tener horario Si Vuelvo a tener horario Esta semana he podido tener horario No sé lo que durará Pero bueno Esta semana tenemos horario Uy Aquí hay otra Esto es a la base de alguien No sé de quién Podemos ir a ver De quién es A ver Y por allí también Oh se ha acabado el tren del Hive Pero bueno Es lo que dice ahí Un apoyo impresionante Uy ¿Quién vive aquí? Quiero saber quién vive aquí ¿O es un...? Uy, uy, uy Aquí plantaciones Plantaciones ocultas Uy Ah Ese río Depositar aquí para pulverizar Uy Que voy a... Voy a cazar ¿Por dónde era? Por aquí Lo que no sé... Ah, ahora hoy tengo madera Hoy tengo madera Así que voy a poner un cartel ¿Vale? Voy a poner un cartel Para... Como diciendo que se va a ir a mi casa ¿Vale? Porque si no No hacemos nada Si quieren venir Que vengan por el nether Vale, es por aquí A ver, vamos Que me tengo que quitar esto de aquí Esto de aquí Que si no lo podemos volar Uy Vale Entonces voy a poner aquí un cartelico Mesa de crafteo ¿Por qué hago una mesa de crafteo? ¿Por qué hago una mesa de crafteo? Queridos amigos Que le voy a poner aquí Si tengo mi mesa de crafteo En un palito Eh... Carteles Pipo, 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 pipo Aparcado Vamos a poner uno aquí Eh... 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 Hola Y voy a ponerlo aquí Porque... Aquí arriba Base de tonacho Vale, perfecto Y, eh... Un gast ¿Veníamos a poner un gast? Eh... Vale, perfecto Hay un montón de gast No me pasa... No pasa lo mismo que con la serie con Lu Aquí veintiñones de gast Vale Oh, oh Ahí está, ahí está Vale, Dot Eh... Le comenté a Dot Cojones Dejadme en paz Lo de... Eh... No tengo comida Le comenté a Dot Lo de... Lo de que te echa al volar Entonces ya no me debería echar Vale No me debería echar al volar Mira, está aquí atascado El muy idiota A dos corazones Pero si ya está a dos corazones ¿No? Hala, ya es mío Vámonos Entonces ya no me debería echar al volar ¿Vale? Bueno, pues nada Ya... Lo vamos a probar ahora Porque vamos a volar En un ratico Vamos a volar en un ratico Eh... Para los gast Que me tomen Un error Sí, joder Podemos hacerlo Hay que decorar este pasillo, eh Este pasillo hay que hacer aquí Unas cosas Ultra... Ultra épicas Y yo que no me acuerdo De la textura De la netherrack Qué puta idea, tío Vale, vamos a pillar el... El murcielaguete Vale, Dot No sé si estás viendo el stream Eh... Pero... Bueno, acabo de explicar El por qué tengo los chunks Eh... Con claim ¿Vale? No es porque no quiera que me robéis Que eso... La verdad es que me da igual Eh... Quiero decir Los cofres están aquí Eh... Me da igual Jajaja Sino porque Mientras yo estaba en el nether Se ha procesado Todos los ores Que voy dejando aquí ¿Vale? Y eso... Eso mola bastante Que no tenga que estar yo Aquí Eh... En este chunk Cerca Para que esto funcione Cargas el... Bueno, no sé Estoy explicándolo Y a lo mejor Ni siquiera está Pero... Da igual Eh... Eh... Vale Necesitamos el este Cuatro de oro Dos de cristal Vale Pues mira Tengo aquí dos de cristal Eh... Cuatro de oro Y el anillo este Son todo ventajas Hay riesgo de morir Pero puedo hacer muchos streams Esto por aquí Dos de cristal Y ala Aparcado Ya podemos volar Bueno, no creo que pueda volar Porque usa 32 Y tengo solo Eh... 16 de grid power Así que vamos a pillar esto Esto Eh... Un poquito de preston Que necesitamos por aquí Vamos a hacer unos palitos Unas antrochiquis Jejeje Eh... Cuatro Con ocho Me hubiese bastado Creo Pero bueno Da igual Y vamos a hacer otro watermill Por favor Gracias Eh... Oh Necesito madera Ya está Aparcado Un par de estos Voy a hacer dos más ¿Por qué no? Si total Hop Vale Y ahora voy a intentar Que me quede todo en el mismo chunk Y que queda más bonito ¿Verdad? Vamos a poner... Eh... Pues nada El fin de semana El fin de semana Empieza a jugar este mapa Lo llevo muy avanzado Porque estoy jugando solo Por eso llevo muy avanzado ¿Esto era así? Ya no me acuerdo Tío Para... Porque este Esto tiene grid power Ah Está generando ocho Oh Genial Ah Está generando doce Porque claro No le da para afuera Eh... Pero si yo pongo aquí agua ¿Qué pasa, tío? Eh... No genera nada Porque eso me hace poi infinita Ah, bueno Me hice un debt null ¿Vale? Que es como el debt null Pero más pequeñito Solo pilla un bloque Y le he metido cobblestone ¿Vale? Pues por lo menos Para ir a minar Que mine con Con alegría Y con alboloso Yo necesito más chicha aquí Esto está generando solo 8 Y esto está generando 16 En realidad está bien, 8 Ya necesito que genere aquí Y aquí Para que genere aquí, yo creo que le tengo que dar desde aquí, ¿verdad? 16 y 16 De puta madre Y ya podría volar, ¿verdad? Ya está, ahora pues ya tenemos vuelo Vuelo épico Sí, es Sin importar la dirección Sin importar la dirección, sí Y este igual, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es coger agua de aquí Voy a hacer el agua infinita más para acá Por aquí, por ejemplo Esta la vamos a tapar Y este generando 16 ya Y ya está, ¿vale? Venga, genial Vamos a quitar esto de aquí Y ya está Ahora podemos ir a echar una visual Había un alguien por aquí viviendo No sé quién El... El modo vuelo está súper OP ¿Qué consume? Grid Power Eh... Consume una cosa que se llama Grid Power Que es la energía del... Del Extra Utilities Espera, te voy a poner un Waypoint aquí, ¿vale? Ahora te explico cómo es Dot Eh... Mi base El Ángel's Ring El anillo del ángel ¿Vale? Que está aquí Es este, ¿vale? Es el del Extra Utilities 2 Por cierto, ya me puedo quitar las botas estas Que las odio con toda mi alma Es del Extra Utilities 2 Y consume una cosa que se llama Grid Power Que es... ¿Lo ves que lo pone ahí? Grid Power Poder del... Poder del Grid, ¿vale? Y para que funcione el Ángel Ring Pues necesitas dos... Eh... Molinos, ¿vale? Los más sencillos de hacer Eh... Los que más... Bueno, que son baratos y además funcionan con agua Pues los de agua, ¿vale? Entonces tendrás que hacer primero un Resonator Como este Tendrás que hacer un molino manual, ¿vale? Para generar Grid Power Y transformar una piedra especial Que le tiene el Extra Utilities Y ya está Te empiezas a construir el Ángel Ring Para construirlo Eh... Tiene un proceso, ¿vale? No es... No es sencillo Pero necesitas un anillo De las alas de pollo ¿Vale? Hay que hacer un Golden Lasso Cuatro de oro De hierro Eh... Resonating Reston Crystal Esto se encuentra minando Y... Eh... También lo puedes craftear ¿Vale? Con un trocito de... De perla de Ender Y cuatro de Reston El trocito de perla de Ender Se consigue con una Ender Pearl Y un cortador de cristal Que esto no deja de ser cristal Y... Eh... Con el del pollo Te haces el del calamar Que el del calamar Ya te da Un poquito como de propulsión Eh... Más épica Este necesita un calamar Y... Tinta de calamar Y la hostia Y con el del calamar Pues ya Pues te haces el de Angel Ring Necesitas un Curse del Lasso Con un Gast Un lasso de estos maldito Se craftea con un Lazo normal Y un Drop of Ebol Una lagrimica de la maldad ¿Vale? Que esta se consigue Matando Eh... Wither Skeletons ¿Vale? Aquí está Te lo he explicado Pero... Eh... Te digo lo mismo Que... Le digo a todo el mundo Que... Que juega con... Con mods Realmente En teoría Con haberte dicho El nombre del Angel Ring Tendrías que ser Capaz De... De craftearlo Otra cosa es ya Lo del Grid Power Eso sí que... Es necesario Porque es que el Jay Te dice todo, tío El Jay es una pasada Te dice prácticamente todo Vale, vamos a dar un pirulín Porque había por aquí El spawn del mundo Creo que está En aquella dirección Si, esto me acuerdo Haberlo pasado Este campo amapolas Que hay aquí Y por aquí había la casa De la base de alguien Que no sé de quién A ver, ¿qué dices, Dot? Eh... Pa, 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 pa Que no te he leído Sí, era más divertido Cuando tenías el metal Esto Está limitado Al Grid Power ¿Vale? Está limitado Al Grid Power Yo por eso Tengo cargado Eh... Los chunks de mi casa ¿Te acuerdas que Me dijiste No dejes los chunks cargados Ni claimeados? Mira, para cargar los chunks De un sitio Vamos a ver a casa rápidamente Eh... Primero hay que dejarlos Hay que hacerles claim ¿Vale? Y puedes dejar chunks cargados Como si estuviera el personaje allí Eh... Eso consume lo mismo de memoria Como si estuviera yo en mi base Quieto, parado ¿Vale? La diferencia está Que no esté en mi base Claro Entonces tú cargas los... Dejas los chunks cargados Yo ahora mismo Eh... He dejado cargado Este chunk de aquí Solo Y este de aquí De la smeltery Solo ¿Vale? Que pone que es el Del equipo de Tonacho Porque aparte de claim Ves que pone chunk lo added Y está cargado Aunque yo en este Está cargado Si tú no dejas el chunk cargado Sobre todo este El de los molinos El que genera el Grid Power Eh... A lo que te metes en el nether O descargas el chunk de tu casa Ese chunk Lo descargas Te caes Dejas de volar ¿Vale? Para eso está La función de... De carga de chunks En... En... En Minecraft Porque en vanilla También se puede hacer Un poco más complicado Pero se puede hacer Fernando muchas gracias Por tus dos meses de suscripción Gracias de verdad ¿Habéis visto una base? Mira este es el spawn del mundo ¿Vale? Esta plataforma de madera de aquí Es el spawn Aquí Ah... Vais a hacer como una especie de cartel Ah... No, vale Es el escenario del lunes Vale Uy... Es el escenario para hoy No quiero yo... No quiero hacer spoiler ¿En vanilla con un reloj? No, con unos... Uh... Aquí alguien vive... Al lado de un volcán De un meteorito Estos meteoritos... Hay un montón repartidos Por el mundo Y son bastante valiosos Son bastante valiosos De hecho Vamos a ir a... Esto no sé De quién es esta casa Has perdido el juego Al físico barbudo Vale, 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 vale Es la casa de Adrián Genial Pues esta es la que yo vi Cuando spawneé aquí por primera vez No Esa no... Esa no fue la que yo vi Porque yo spawneé allí Spawn Y yo me vine como por aquí Yo quería salir de esta zona Vale Quería buscar una zona Eh... Más o menos plana Pero no hay Porque el puto Biomesoplenty Eh... Es complicado Y esta no me gustaba tampoco O no la vi No me gustaba O no la vi Porque yo fui por el campo de amapolas Mira, nos vamos a meter En este meteorito un momentín Aprovechando la coyuntoide ¡Ah! Ya me lo han robado Vale Ahora hay que buscar más Bueno, no hay problema No hay problema Mira, aprovechando que es de noche Estamos en un desierto ¿Por qué no me cargo Un par de Endermans? ¿Verdad? ¡Ah! Cago en Pues nada Pues nada Ah, vale Sombra, gracias Sí, 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 sí Te lo agradezco Te lo agradezco Sí, yo lo tengo por ahí guardado también De todas las veces que he hecho series de mods Tengo guardado También cómo usar De forma eficiente las watermills Pero sí Si me lo dejas Pues lo acabaré usando Claro que sí Vale, bueno Ahora que ya vuelo Que es lo que yo quería Hacer de forma Relativamente rápida ¿Vale? Vamos a empezar En el camino de las máquinas Yo creo Yo creo que en este servidor Pega mucho El Immersive Engineering ¿Vale? No sé cómo lo veis vosotros ¿Vale? Pero en vez de meterme con el Buildcraft Yo creo que en este servidor Y tal y como tengo pensado Hacer la temática de mi base Que quiero que sea como Un plan de inventor loco Creo que podría tratar De usar lo máximo posible El El Immersive Engineering ¿Verdad? ¿Cómo lo veis? Además tiene cosas muy épicas Alex, este server Lo pone en el Lo pone en el título Es el servidor ScenioCraft Gundorland Muchísimas gracias Ah, otra cosa muy importante Del Angel Ring ¿Vale? Que quita el daño por caída Como veis No tengo No tengo nada ¿Caes? Y ya está ¿Vale? Muy sencillo Vale, así que vamos a empezar Con el Immersive Engineering Yo creo Yo creo que sí Aunque debería Aunque debería empezar Con la Play of Energy Pero es que claro Necesito energía Vale, vamos a empezar Con el Immersive ¿Vale? Tengo el libro Del Immersive Sí, aquí Por favor Engineers Manual ¿Cómo empezaba? ¿Cómo se empezaba con esto? Porque yo quiero empezar Con el Basic Web Power Generation Con una kinetic ¿Vale? Eso es Esto necesito cobre Vale, tengo bastante cobre Vamos a ir Fundiendo el níquel A esto lo llamo volar Vale Estoy jodido con esto ¿Eh? Me ha jodido 50 meses 50 meses Chacho 50 meses ¿Tú sabes El cantidad de tiempo Que es eso? ¿Cuántos son 50 meses? 50 Voy a calcular 50 entre 12 50 entre 12 4 años y pico ¿No? 4,16666666666666666666666666666666666666666666667 50 meses 50 50 Bueno Cosas Cosas Que se me va la olla Vamos a haceros un bocata Uh Conduit binder Cosas Que hay que hacer Hay que hacer Otro es mal Estoraje gratis ¿Vale? Porque se me dan Vamos a hacer otro ¿Por qué no? Total Esto es fácil de hacer ¿Vale? Son unos palitos Un poquito de madera Y ya está ¿Vale? Esto no tiene nada Uno de estos Son cuatro cofres Como uno ya se me ha llenado de mierda ¿Vale? Pues vamos a llenar otro Que yo creo que esta es la solución No 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 ordenar los cofres Ni nada No Sino pues Aumentar el número de cofres Para llenarlos más aún de mierda Que esto está muy bien De hecho Espérate Que voy a hacerme otro Aguántame 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 la cerveza Que no Que no hay huevos Que no hay huevos Las cajales No hay huevos A ver Vamos a hacer otro Que no había huevos Decían Vaya Tíralo ahí Hola buenas tardes Vale Me dejo ahí todos los ores metidos Y ya está Se me han caído algo por aquí ¿Verdad? Sí Y ya está Esto es más grande Vamos a ordenarlo Y ya para acá Venga Y así aquí Esto no lo tengo con ores Ni nada Vamos a quitar esto de aquí Esto también fuera de aquí Tú también la Preston También vamos a dejarla por ahí Ardite Los lapistrazuli Esto que bien me viene Y Esto también Por favor Mi hierro Esto es todo el hierro que tenía Con todo el hierro que tenía yo Chaval Cago en el Mierda del Death Null De los cojones Del Death Null Dios Con la cantidad de hierro que tenía Es que tenía un montonazo Tíos Joder Me da mucha rabia A ver Yo creo que tengo Zertus Quartz suficiente Como para empezar Con el Apply Energistics Pero bueno Da igual Venga ¿Cómo va? El zinc Para adentro No No lo estoy jugando en local Lo estoy jugando en servidor Vamos a hacer un chisel Vamos a hacer un chisel Y vamos a quemar Vamos a quemar de esto Chisel lo podría haber hecho Lo podría haber hecho de diamante ¿Verdad? Bueno Da igual El Dunk Null eliminó cosas Sí El mod malo, malo de cojones Sí Oye Hoy estás de sábado ¿No? Gondorland Perfecto Tío Venga Esto aquí Y vamos a pillar El Kinetic Dynamo A ver cómo coño se hacía esto Kinetic Dynamo Cobre Con voltaje Vale Da uno O el Metal Press Que da dos Copper Plate Con un Compactor Con un Compactor del Thermal Casteando me da uno También Y esto me da uno No hay ninguna manera que me dé dos Un Metalformer No Esto siempre da uno Vale Uno de cuerda Dos palitos Y dos de hierro Vale Vamos a pillar dos de hierro Dos de hierro Dos de cuerda Que no tengo Porque No tengo Efectivamente Pero no hay problema Uno de cuerda Dos palitos Perfecto ¡Jama! Vamos a pillar todo el cobre que tengo Que lo voy a necesitar Vale Y vamos a transformar Como no puedo hacer Una mierda Esto me da cuatro Y necesito ocho O sea necesito ocho Copper wires Ocho lingotazos Muy ricos Vale Ah con estas tijeras también Vale No pero Vamos a hacer estas que son más baratas Vale Uno de hierro Y dos palitos No tengo palitos Será posible No sé por qué solo uno de hierro Pero bueno Uno de hierro Y dos palitos Vale Venga Ocho Tijericas Ah no Ocho no Dieciséis Ocho Ah sí 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 Con ocho está bien Vale Ojo la memoria chaval Con palitos Es que necesito palitos en todas partes Tío Dos palitos para esto Para todo Vamos a poner Dos Cuatro Seis Ocho Vale Ya tenemos cuatro Y ahora El este de cobre Es con hierro Vale Cuatro de hierro ¿Cómo va esto? Vale Queda un poquito ya Cuatro de hierro Apetecan Pimpam 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 Por aquí Un poquito de Preston Por favor Gracias Con uno es suficiente ¿Verdad? No con dos Perfecto Vale Ya tenemos un kinetic dynamo Vamos a ver donde hago la energía Yo creo que lo suyo Lo suyo es hacer el molino ¿Dónde hacemos el molino? Tío Es donde hacemos el molino Vamos a hacer aquí Como lo haría hacerlo Donde haya un río Vale Para que quede guay Pero Voy a hacerle un río Para que quede épico Pero tampoco quiero Mover A ver si total Va a ser temporal Va a ser temporal Haremos un río Haremos un río Apetepólico Vamos a hacer un poco de Vamos a Vamos a aplanar esto un poco ¿Cómo hago para pasarme los materiales Del cofre alimentario De uno en uno? Pues con la rueda del ratón Y el inventory tweaks Que es maravilloso Como veis El dev null Guarda solo un stack de cobblestone Y al resto Lo elimina ¿Vale? A la hora de minería Es muy útil El dung null Es mucho más útil todavía Pero bueno Por las circunstancias Pues no he podido usarlo ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vaya Si hombre Hay que hacer un río Hay que hacer No voy a poner aquí La estatua fea ¿Sabes? Un río hay que hacer Tronco Hola ¿Qué tal? Vaya He hecho a volar Y ya está Tío Muere Puto Vaya Porque no está El No Cambio el título Del stream Ya vuelo Es que si pongo Ya vuelo Igual se creen Que Que está en stream Chincheto Por lo de abuelo Uh Que de noche es Pues no sé Si está el cíclico ¿No? La verdad A ver Vamos a ver Si está el cíclic No Pero sí que está LRF tools Y LRF tools Es que Dios No Es que primero Primero voy a empezar Con el immersive ¿Vale? Oh Hola Ay Eh Quiero enderman Por favor ¿Alguno más? ¿Algún enderman más? Sí ¿Algún voluntario Por favor? ¿Algún voluntario Para que me lo pase Por la piedra? Gracias No 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 Ninguno más Solo somos tres En el servidor Por favor Venga Vamos 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 Joder Hay un montón de templetes Del astral El refiner Yo creo que no está Oh Si está Cago en la puta Dios Ahora ya no sé qué hacer Ahora ya no sé qué hacer Ahora no sé qué hacer ¿Qué hacemos, rata? ¿Qué hacemos, tío? Primero lloramos, ¿verdad? Está la playa Está la playa de Energistics, ¿eh? No, no, no Que está la playa de Energistics también, ¿eh? O sea Están los dos, ¿eh? Hola, Master Sensei Muy buenas Uh Mira Pues sabes que te digo Que vamos a picar un poco de De arcilla Que la voy a necesitar Mira que bien me viene este bioma No lo vea yo ¿En serio? ¿En serio, rata? Me has decepcionado, ¿eh? Yo creí que me ibas a decir A playa de Energistics, ¿eh? Genial Que la playa de Energistics Es un coñazo Ay, Dios mío, rata Estoy por banearte Ay, Dios mío, rata Lo que me estás diciendo Ay, ay, la patata Ay, la patata Ay, 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 ya, ya, ya no puedo, ya no puedo vigar más Vámonos ¿Le baneo, jefe? Le baneo No, 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 no ¿Cómo que si quiero ser un Pro-gamer? ¿Rata? ¿Rata? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy si no? ¿Cómo que si quieres ser un pro-gamer, rata? ¿Cómo que si quieres ser un pro-gamer, rata? Vamos a dejar estas abejas aquí metidas Vaya Vaya Un par de stars de cobblestone Ah, si es que no puedo Por favor Que va a usted matar Vale, vamos a dejar aquí esto La putada de esto es que si se acaba Pasa esto que acaba de pasar Vale O sea, se ha acabado Y no me deja Y no se mete otra vez Es que no quiero ni mataros, macho ¿Sois tan pesados? Ay Ay, que me matan No, está la 1.12.2 Es que no quiero matarlos Quiero que se quemen Por venir a molestarme Vamos a meter aquí La cobblestone Las abejas Son del Del forestry Sí, creo Mira que idiota Ay Venga Uno menos No se parecen las abejas A la de 1.15 Pero vamos Ni de coña Aquí creo que había un depósito de minerales Que yo no he picado A ver Que parezco tonto yo también Ustedes No se parecen las abejas No es No Vale Vale ¡Perfecto! ¡Ahora sí, dronco! Vale Yo creo que este Es el lugar indicado Para poner el Kinetic Dynamo Este es el lugar indicado, ¿vale? Vale Hostia, ¿a que no sabéis? ¿A que no sabéis quién? ¿Quién no se ha hecho el horno de...? Venga, vamos a ello, ¿vale? Clay, bricks y... La hostia Se coge un stack Me voy a por más clay porque no tengo Vamos a por más clay mientras se cocina esto Carbón creo que sí que tengo Sí, carbón sí Vale Carbón sí, genial Vale Eso es Vamos a quemar un stack De esto Vamos a ir a por más Mientras se quema este stack Me va a hacer el inventario de mierda Un poquito A little bit Y vamos a ir a por más clay Que yo... Debería haber por aquí Que yo nada Debería haber por aquí ¿Vale? Vale Oh, sí Sí, sí, sí Cerosote oil es lo que necesito Aceite kerosótico Pero aún así Tardo menos en quitarlo a mano, yo creo Ay, esto es horrible Me gusta encontrar Depósitos Usar carbón para el horno Ya me estoy copiando Sí, tío A ver Por aquí debería haber más Efectivamente A ver Voy a pillar Voy a pillarle un cubito De... Un cubo de aceite kerosótico ¿Vale? Pero es que voy a necesitar Más de un cubo Entonces Le pillo un cubo Yo me pongo aquí Mi horno Mi horno épico Que se vaya haciendo ¿Vale? Y ya está De tal manera ya sabéis ya Los que me conocéis ya lo sabéis Que a mí me gusta ser bastante autosuficiente Y copiarme de youtubers más grandes que yo Eso ya lo sabéis A ver La pala es el en game ¿Sabes que la tengo aquí? Y no me acordaba Me has tenido que recordar tú Aquí me tenéis Experto en Minecraft técnico Eh... Tú Ah, ¿y esto qué es? Sandstone Me cago en tu puta madre Vamos a pillarle un poco de Sandstone a esta gente ¿Vale? Te veía cuando era un crío Y hablaba de ti en los recreos de colegio con mis colegas Un mundo chiquito fue mi infancia Grande Oye, pues gracias Gracias Pero vamos Aún estás a tiempo para seguir viéndome Y poder seguir disfrutando de mi contenido Que me lo curro Que lo flipas Tronco Está mal que lo diga yo Pero si no me lo digo yo ¿Quién me lo va a decir? Es como el último toque de las pajas Como el de uno mismo Ya sabes tú No se lo da a nadie Hago Minecraft épico Eh... Vale No es suficiente Sabéis que no es suficiente, ¿no? Buah Nueve Tengo pa' un piso, tú Venga, dale más Por favor Quince Va Un poquito más GamerHoggy Muchas gracias Gracias por tu suscripción Minecraft sueco Si río El ángel ring Es El ángel ring Me encanta vivir debajo de una isla de estas Porque es como vivir Mira En una residencia universitaria Uy, uy Aquí un poco de la joye Ah, que somos bastante conectados Claro Mira, Darth 51 meses, Darth Mi gaunlustia 51 meses ¿Qué puta locura es esta, tío? ¿Desde primaria? Madre mía 51 meses 51 meses Es un pasote de meses, eh Venga, un poquito más Eh... Estú Fuera, fuera Me están empujando Me están empujando Estos cabrones Por favor ¿Me queréis dejar en paz? Eh... Slimes con gla Vamos a ir construyendo esto Voy a construir el chum que está cargado ¿Vale? Si nos importa Vale, gracias Vale, vamos a ir haciendo... Creosóticos Buenas tardes Eh... Vamos a pillar un poquito de hierro Eh... Necesitaba uno de cristal Uno de cristal que no tengo Por supuesto Pero no pasa nada Me cago en Venga, palitos Tengo... Tengo... Eh... Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo tres ovejas Que me dan lana Dámelo, por favor Gracias Tanque Ya salí Telbit Uh... Uy Gracias, Kratos Mucha gracia Y yo Hola Arzorriquitown A ver, tú Eh Pull, push, push No, pull Pull Vale, es que me había dicho que tenía Teoría de margen Que con un cubo Que con un cubo Que con un cubo Que estoy muy loco Ah Portal al nether Ah, perfecto Genial Maravilla Maravilla la técnica Vale Ahora Si no me equivoco Ah, no No hace falta Uh, genial Vale, está su base indicada ¿Cómo? ¿Me ha puesto? Hacia la casa de Sirrius Y es hacia Dante Ah, lo que es para allá, ¿no? ¡Wiii! 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 Spawn Telonima Pi Blaking Blood ¡Wiii! Telonima Pi Aquí estoy Pulse, pulse Pull, pulse Mira, aquí está ¡Eeeh! Me pierdo en hacer ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! No quiero que explote ¡Madre mía! ¡Qué puta locura! ¡Ah! ¡No quiero ser culpable! Ha hecho chocapic ¡Vaya! ¡Uy! ¡Tiene bastante, eh! ¡Uy! Me llevo Un cubete De Creosote Esto te dejo Que lo barras tú, ¿vale? Que Pero escucha, yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido No, no he sido yo, ¿no? No he sido yo No, no, no No he sido yo El chamizo de Telonima Pi Ah, pues sí Es literalmente Un chamizo No tiene más puns por ahí, ¿no? Que le puedan joder la vida, ¿no? Vámonos Que no he sido yo No he sido yo No me jodas Sí, yo soy Yo soy un Yo soy un mamert ¡Bue! Las demás casas ¡Wii! Las demás casas Aquí, venga Mira, yo me he metido En la cama, ¿eh? Pero que somos muchos Somos muchos, joder Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Como lluvia fuerte Del mañana Como agua limpia Eres tú Eres tú Así Te revienta un pun Es un pun Un turururururu Te revienta Todos los cofres ¿Qué dice? Acá, estáis todos aquí Ultimando las cosas Claro, es normal Ehm Tin Vamos a darle al tin Tiquitín Total cantidad de mierda Al inventario Que no, que no soy capaz Ni de autogestionármela Claro, es que en un ratito Empiezan ahí el directo Vaya por Dios Ehm Te revienta todo el objeto también No, es que no me acuerdo No me acuerdo las tonterías Que me invento yo mismo O sea, que no sé No me lo tenéis en cuenta ¿Vale? Ehm Ehm Tú ¿Cómo se llamaba este mod? Apply Apply energy No Ehm Immersive ¿Vale? Ja 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 Immersive engineering Water wheel Oh No me jodas Smelting ¿Cómo consigo el El acero? Se me había olvidado Que necesito acero ¿Cómo coño he conseguido el acero? Steel blend Por favor, dime que es fácil Dime que es fácil Que sí, mamerto Pero ¿Cómo coño consigo el Que necesito el Blastford nace No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso no va a pasar Eso no va a pasar Hoy no va a pasar Eso hoy No va a pasar Cagüen Aguanta ahí El steel dust Del stream reactos Mierda No me la deja Y del thermal foundation Que hijo de puta No, no me voy a hacer El blastford nace El blastford nace Es un coñazo, tío Por poder puedo Sí, puedo Por poder puedo Vale Ya, pero es que no me quiero hacer Es que la ley de melter, tío Es que he dicho que iba a tirar con el Este Es que a ver, esto Simple machine chassis Uff, 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 uff Ya me tengo que ir a Por lo que no es un infinity Lo digo como si fuera la hostia de edificil, eh Además no tengo No tengo energía No tengo energía No, el steel no se hace No tengo manera de hacer A cero Nada más que así Con el blastford nace Qué hijo de puta Sí, porque no hay Aleación ¿Vale? Hay smelting Hay smelting Pero no hay Aleación Aleación Inc Cuando tenga el Arcford nace Ya lo puedo hacer con carbón ¿Vale? Pero Ahora mismo no Esto acaba de empezar otra vez O está bugeado esto ¿Qué pasa con el coqueoven? ¿Qué pasa, tío? Ha empezado otra vez No, si estaba a punto Uy, 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 uy Vale, está al 73% Vamos a Con cobblestone generators Un magmatic dynamo Ya, pero es que no está aquí el No está ese mod aquí No, pero tarda demasiado, eh Señor Blanco, muchas gracias Ya, ya sé que el enderio tiene una máquina Esmeltity básica Elum Pero no tengo nada que haga energía ahora mismo No tengo nada que haga energía Vale, vamos a tirar A hacer esta puta locura Va No pasa nada por hacer el blast for nace, hombre Ah Nether bricks Me cago en No, podría hacer aquí, la verdad Espera, los voy a hacer aquí Para Ve que mando esto Me hace nether brick, ¿verdad? ¡No! No me lo hace Qué mamerto Joder, yo creí que sí Cago en Cago en ¿Por qué? No, no me quiero hacer un... Mira, mira, 88 Vale Bueno, nether bricks Tampoco va a tardar demasiado, eh Nada, esto va a ser fast Esto va a ser fast Esto me ha jodido, eh Que lo sepáis Venga, vamos a fundir el aluminio este que tengo aquí 93 Yo ya he puesto otro aquí Otro stack Y... Y no lo estoy fundiendo Pues no entiendo por qué razón No, pero vamos La finalidad sería tener el récord de cofres desordenados Sí Definitivamente sí A ver ¿Qué tiene mi mujer? Genial Como el cuello de mi suente Pi Papi Vale, sí Ya había visto ese diseño Sombra Perfecto Tarirori Ah, perfecto Aquí está mi querosote Hoy, mi querosote Hoy, 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 hoy Hoy, mi querosote Vale, vamos a empezar Al blast Furnaze Vale, 12 Eh, por cierto El reinforced Es para el siguiente ¿Verdad? Que se hace Que necesitamos el pre-heater Y la hostie Pero para esto necesito steel Efectivamente Vale, pues blast bricks Y listo Hoy, 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 hoy Sí, el creosote O sea, el otro es para hacerlo más rápido Lo sé Lo sé, amigos, lo sé Creosote, creosote Pipa, papi Creosote, creosote Pipa, papi Creosote, creosote Mmm Creosote Es que es muy probable Es harto probable Que Que use mucho el immersive engineering, eh En este pack de mods Que lo sepáis Waypoints Fortaloide 3216 Menos 2200 No sé si lo estás viendo Espérate Se lo voy a poner aquí ¿Quién lo ha preguntado? Bueno, pues da igual No me acuerdo que lo ha preguntado Se iba a poner Fortaleza Nether Eh 3216 Menos 2800 Esa es una Que es válida como cualquier otra ¿Vale? He hecho una screenshot No sé por qué Pero voy a dar igual Vale ¡Ay! ¿Qué son estos muñecos? Ah, estos son goles del Del Soundcraft Vale ¡Hop! Vale 30, perfecto Genial Ya está ¡Eh! ¡Eh! ¡Hop! Vale Dame uno Y dame un stack de hierro Y a quemar Eh, ya está ¿Vale? Pues a esperar que salga el... El este Lo divertido que sería meterse con el Soundcraft ¿Verdad? No, ¿sabes qué podemos hacer, rata? ¿Te parece? ¿Te parece una cosa? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si empezamos con el Botania Pues te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa ¿Qué es esto? A ver No sé qué es esto A ver Ah, vale Hijo de puta es Qué hijo de la gran puta es Atentos, ¿eh? Oye No pongas esto en directo Una vez he dicho eso Qué hijo de la gran puta, tío Qué hijo de la gran puta, tío Pues como esa Pues esto No sé Ojo, ¿eh? Es que esto tiene cosas Es que el Botania tiene cosas El Tiny Potato Por ejemplo Voy a hacerme Botania Solo por llenar la base de Tiny Potato Digo Botania Y me manda un WhatsApp chincheto, tío Es que Bueno, con dos Ya me puedo hacer algo ¿Vale? Joder, tío Water me al Treated Y Treated ¿No? Necesitamos Necesitamos De esta mierda tratada, coño El Botania solo vale Para las patatitas Qué maravillosos que sois, joder Cómo 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 hemos Fomentado De forma Épica ¿Qué estoy haciendo? Cómo hemos fomentado De forma épica El odio Eh El odio inexplicable Por otra parte Hacia el Botania Que es un mod De puta madre Pero Pero me alegra Me alegra Que gracias A mis enseñanzas Lo estáis odiando Tanto como Lo odio yo Que sí, que sí Que ya sé que el Botania Tiene transmutación De objetos Muy buena Que sí Que Puta mierda Las florecitas A ver Vamos a Uno No sé por qué Solo he hecho esto Si necesito bastante más Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Cuánto quiero Osótico me queda? ¿Tres solo? Que me gusta mucho Botania Me gusta mucho Botania Es un mod Muy bonito Que me ha llevado esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío de pedo Pero que largo tengo el brazo A ver Me estoy meando como una perra Creo que voy a parar Para ir al momento A hacer pipí ¿Eres tú el que quería empezar con él Goku ¿Tú eres nuevo? ¿Eres nuevo en este canal? Sé sincero Por favor No lo ve No sé si contesta o no Ah, no No eres nuevo Entonces ¿Cómo puede ser Que no hayas pillado Lo de Botania, tío? ¿Yo por qué? ¿Por qué mis enseñanzas No van A correr para parar el apocalipsis? Venga, Kieper Que vaya bien el curro Anda Que vaya bien Que tenéis que estar Hasta las pelotas Uy Esto, a ver Uy No me acuerdo de esto No lo voy a hacer Eficiente 100% Porque no me acuerdo O sea que da igual Ah, sí Ah, es verdad Que lo he visto Es verdad Venga, hasta luego Vale, hay que esperar Que acabe el creosote este Mira, va al 75% ¿Vale? Entonces os dejo Con la cuenta Hacia arriba Mientras voy a mear Hacia arriba Volta aなんです Gracias. 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 Maih. Ya estoy, ¿eh? Un rato de ordenador te he pillado. Vamerto. Silla Juan Que si me he lavado las manos, hombre, claro Mira, toma, rata Ahí lo llevas De un segundo Oh, 90% Me siento si me he bulleado Menos Poco hecho para todo lo que podría haber hecho Oye, pues Vale, vale, vale Esto va teniendo otra pinta ya, ¿vale? Ahora es cuando empieza lo bueno Ahora es cuando empieza lo bueno, amigos Voy a comer un bocata Un poquito de pan Y una patatuela Un bocata de patata, ¿eh? Porque yo lo valgo Que se se lo fluye el chorro Ya falla la próstata No, todavía no me falla Afortunadamente No me falla Temo el día Temo el día Que me diga el médico Caballero Es la hora del dedito Venga, vamos a dormir Venga, otro más Otro más Caballero toca dedo Ya no meten dedo Ya no meten un dedo Ahora que les va el fisting Que... Vamos a dormir, ¿o no? Ya está Ay, ay, ay Muérase, muérase, señor esqueleto Por favor, muérase ¡Uy! Soy como Neo, joder Está mallado Ah, ya está Eh, no hay creepers, ¿no? Bueno, a veces está aquí arriba Pues acaso Espera un momento Es que estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que esto se parece mucho Parece demasiado ¡Ja! Qué lento es hacer esto ¡Qué lento, qué lento! Oye, he empezado ya He empezado ya con la dieta Es verdad Es verdad, amigos Me llegó Me llegó el otro día He empezado con la dieta Y os he de decir Una cosa Os he de decir una cosa Muy importante además He comido hoy Como hacía mucho tiempo Que no comía ¡Qué cantidad de comida! ¡Dios mío! ¡Qué cantidad de puta comida! ¡Chaval! ¡Qué cantidad de comida hoy! Pero es que con el desayuno Ya he flipado Digo, pero esto ¿Qué cojones es? ¿Esto qué es? ¿Cómo va a ser posible Que yo adelgace Con esta cantidad ingente De comida Que estoy comiendo hoy? Hoy, 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 hoy Pues dice el mamerto Que sí, que adelgazas Y te lo tienes que creer, claro Por la cantidad de comida, chaval Impresionante No, no La dieta de puta madre ¿Qué dieta? Pues fui un nutricionista Porque como llevo Llevo desde diciembre Haciendo ejercicio a muerte ¿Vale? Pues, eh En plan de crossfit Y corriendo Y tal, ¿no? Entonces Para complementar el ejercicio Ya que estoy pagando Bastante además Porque el crossfit Es bastante caro Corriendo bastante Sí Sí, yo Vamos Me gusta mucho correr La verdad Me gusta mucho correr Entonces De hecho Me apunté a crossfit Para complementarlo Con Con correr Entonces Como estoy pagando Bastante dinerete Porque el crossfit Es un deporte Algo caro Pues digo Oye Me falta Me falta una dieta Un nutricionista Que me guíe A la hora de comer bien Porque comer sano Ya más o menos Yo iba comiendo sano Pero Necesito unas pautas ¿Vale? Entonces Pues eso No sé Que estaba diciendo Voy a poner El cartelito De Tamayo Porque Se me ha ido La olla Completamente Tío No sé Lo que estaba diciendo Será posible Será posible Vamos a Eh Uh Un eclipse Uy 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 No puedo poner aquí Ah vale Si Ah eso Dieta más ejercicio Efectivamente Pues eso Estoy ahí Estoy ahí a tope Y la dieta Y la dieta Que me ha mandado La verdad Es que me gusta Bastante Es de comer Un montón He desayunado Hoy Un montonazo He almorzado Muchísimo He comido Más todavía Y ahora Supongo que en la cena Bajará La cantidad De comida Porque Eh Joder Con todo lo que he comido Si Si Es indisano Esto yo creo Que va así ¿Verdad? Y este Debería quitarlo A ver No me acuerdo De como era Esto Eh Había que poner Aquí encima Eh Bloques No Bloque Había que poner Aquí Vale Esto lo he puesto Demasiado separado Pero bueno No pasa nada Porque ahora Hacemos así Así ¿Quién ha sido? AlexiPiMas19 Muchísimas gracias Por los tres meses De suscripción Me paso a saludar Que ando muy ocupado Que se dé muy bien el día Pues gracias Muchas gracias Vale Esto Es que esto Tenía su ciencia ¿Vale? Nunca mejor dicho Y este es Elum Catorce meses Muchísimas gracias Vale Sí En los eclipses Lo único que pasa Es que aparecen mobs Como si fuera de noche ¿Vale? Vale Allá va Aquí había que hacer Un agujero Vale Vamos a poner el agua Otra vez Ah no, no, no No había que hacer Un agujero Porque esto sigue Le da para allá ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces no, no Hay que hacer el agujero Así va más rápido Vale Vamos a poner otro De agua Vale Vale Genial Y uno último De agua Perfecto Vale Y ahora esto Aquí había una movida Ahora Ah, se me cae el agua Por los lados Vamos a craftear Unas escaleras Tío, espérate O unos slabs Slabs está bien Vale Lo único malo Es que ahora Joder Vaya rollo Tío A ver Esto se subirá a YouTube Sí, yo creo que sí Lo que pasa es que Estoy intentando avanzar Un pelín en directo Porque al final Si no, tío Es todo lo mismo A ver Teorema Pi Roberto Vale Dice que De hacer Una cosa comunitaria Para De De Watermill En el spawn Vale Yo creo que En el spawn Funcionará Pero lo más sencillo Lo más sencillo Para evitar Estas cosas Que han pasado Es que todos Hagamos un team Vale Aquí en my team Todos los del servidor Esto os lo pondré Luego Lo pondré luego En el este Hacer un Hacer todos un equipo Vale Este es el equipo Tonacho Pero vamos Se puede hacer un equipo Scenio Craft Nos metemos Nos metemos todos Y si yo Hago claim De aquí Cualquiera que venga Y que sea el mismo equipo Puede Puede hacerlo Vale Lo suyo es que si lo hacemos Comunitario En vez de hacer Watermill Se haga con Con uno de estos Con un dragon Egg 1000 Vale Que da 500 De grid power Hacen falta Un par De nether stars Esto Vale Que no es caro De hacer Lo único Que hace falta Un huevo de dragón Vale Entonces el huevo de dragón Pues eso Lo da El dragón Y Y a una mierda De las magic peaks Bueno Perfecto Vale Pero si Purreds Muchísimas gracias Por los 49 meses Gracias de verdad Vale A ver, el huevo Del dragón Y ya está Está perfecto Y el huevo del dragón podemos matarlo O pedís a la luz Para compartir el Era extra utilities Y no sé qué, pero yo no puedo poner comandos Me parece Extra utilities Power sharing, ¿vale? Y ya está Y con esto tenemos que estar todos en el mismo equipo Me parece, y ya con eso Aparcado, ¿vale? Vale, pues esto ya estoy generando Rastafaris en teoría O no, ¿por qué no? No estoy generando Rastafaris Eso es que no está bien puesto esto Sí, tiene que estar por aquí, ¿verdad? No estoy generando Rastafaris Y ya está Eh Sí, igual tengo que sacarle un energy cell aquí La energía o algo, yo que sé De hecho vamos a hacer un energy cell ¿Vale? Del immersive que yo creo que se pueden hacer, ¿verdad? Eh, immersive engineering Vamos a hacer primero un L de low voltaje ¿Vale? Que necesitamos Lea, treated y copper, ¿vale? Tenemos aquí Lea, eh, copper Dos Ah, tengo 22, bueno Y madera tratada que tengo aquí, ¿vale? Entonces, perfecto, vamos a hacer un low voltage Eh, capacitor Ahora me falta uno de Preston, por supuesto Vale Genial Y, eh, necesitaremos ahora LV Low wire Low wire Relays Que son dos de cobre y dos de terracota Por eso he cogido antes tanta terracota, amigos Tenemos un relay Unos conectores Y cable Cable a muerte, ¿vale? Cable de cobre, si no me equivoco, ¿verdad? Oh, como mola esto, tío Ah, genial Vale, cable de cobre Si efectivamente Vamos a hacer Con uno vale De momento No, uno no Necesitamos cuatro Vale, alerta de inventario, amigos De puta madre Me está empujando bastante El Cabrón este Está tocando los cojones La verdad Me está tocando un poco La Vale Lo que pasa es que esto no me gustaría tenerlo así ¿Vale? Me gustaría Tenerlo en un pedestal de madera O de terracota mejor, casi Sí, mejor de terracota Espera, espera, espera Vale, ya que vamos a tener energía De hecho Yo creo que eso puede estar ahí, ¿verdad? Para disimularlo un poco, tíos Porque si no Esto es horrible Vale, entonces esto necesitamos Un relé aquí Y aquí un conector Si no me equivoco, ¿verdad? Ya no me acuerdo, tíos No me acuerdo de este mod de nada No No estoy generando energía ¿Por qué no estoy generando rastafaris? Queridos amigos No Tiene que ser de input ¿Cómo? ¿Conector en los dos? A ver, conector en los dos Buah, es que no me acuerdo Te lo digo en serio, no me acuerdo La salida de esto está por aquí Y yo creo que esto necesitaba un relay A lo mejor necesita un relay En los dos Esto me lo creo más El conector es solo para Es un relay en los dos Los conectores es solo para Para llevar energía De un sitio a otro ¿No? El agujero va pegado a los molinos Sí Ah, no, espera Es verdad Coño No ¿Por qué no? El dinamo no está recibiendo energía Sí Y no sé por qué No, pero es que ni siquiera tiene Con energía el Ahora, ahora Con los dos Vale, 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 vale Ahora sí Gracias, chicos Gracias Gracias Vale, 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 vale Héctor, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Muy bien Pues ya tenemos energía Amigos Ya tenemos energía Esto Este mod tenía unos palos Super guays Para ir poniendo los Unos posts De estos, ¿verdad? De madera Con madera tratada Claro Por supuesto Venga Carboncito Vamos a ir quemando Más carbón aquí Más de esto Joder No sé lo que digo Tú por aquí Tú por aquí Madera tratada Tengo Diez Que no está mal Esto lo voy a quemar Bueno, no es que lo voy a necesitar Empieza la hora Los tenderetes ¿Verdad? Oye, espera Me ha pasado a saludar aquí ¿Quién me ha pasado a saludar? O sea, tengo el generador este de agua Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Cuánto grip power te está generando? Creo que 16 A ver, un segundo Que me ha bajado el volumen a todos ¿Por qué me oigo repitiendo? Estamos en el directo de Tonacho Sí, este es en mi directo No digáis Cosas De las que nos podemos Avergonzar todos ¿Vale? Hola, chicos Buenas ¿Qué tal? Precisamente estamos hablando de ti Porque no has dejado Con la boca abierta Con tu capacidad de vuelo O sea Eso me lo dicen mucho Eso Yo solo te digo Que lo de los chum cargados Es ilegalísimo Vale, vale Es que no lo sabía No lo sabía Pero esto Es una cosa que permiten los mods De todas maneras Creo que hay un Incluso Si no me equivoco Un chum loader Efectivamente Aquí está Un chum loader Que no te rayas Si aquí vamos a hacer lo que sea Hay un chum loader Que te dicen que se le van Pero es de coña O sea Que aquí nadie Lo único que pasa Lo único que pasa Es que El otro día Me lo dejé puesto Para que Se procesaran hores Ahí de las melter Y me digo Joder Si no Esto es una mierda Y mínimo El de los water mill Hay que tenerlo cargado Porque si no No puedo Claro Esa es la cosa Es que eso es lo ilegal Es que madre mía Vaya chetada No, pero es una cosa de un mod No es una cosa ilegal No estoy poniéndome el creativo Ni nada Es un mod que te permite volar Vuela como el creativo Pero no se está poniendo el creativo Claro Es volar con el creativo Oye me lo he currao Que esto Esto lleva unos procesos Y unas cosas Yo si que si Si, si Me he tragado todos tus directos Desde las sombras Claro tío Es que el otro día El otro día Estuve ahí en el nether Jugándomela como Como una perra Para poder conseguir El drop of evil Este que hace falta Joder Lo pasé muy mal Lo pasé fatal 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 Yo también me podéis preguntar Coño ¿De dormir o qué? Que yo Encantamos Sigue a dormir Que nada Que vamos a empezar el programa ya Así que Por eso estamos aquí Todos reunidos Ah y yo Pues yo cojo Y me meto aquí Venga ¡Venga! 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 ¡Ole! ¡Ole los caracoles! ¡Ole los caracoles! Así que empezamos ya En dos minutillos Vale, vale Pues entonces Yo me voy de aquí Y ahora cuando acabe Ahora se voy a decir A esta gente Que me está Pero vaya que tampoco Un poco molesta ¿Sabes lo que te digo? Les voy a hacer un host Aquí a estos mamertos Vaya, tengo energía 100.000 100.000 rastafaris Tú Madre mía Madre mía, tío Adóptame Adóptame, por favor Me siento como En el Age of Empires Pero la civilización mala No, a ver Esto Es el que pierde, ¿no? Llevo jugando Llevo jugando a Minecraft Desde hace muchos años Joder Y con Mothre Con Mothre Llevo también jugando Bastante tiempo Y me gustan un montón El problema es que me gustan demasiado Sabes Es que soy lo peor Soy lo peor Claro, yo siempre me he viciado Pero a Vanilla, tío Y los mods me pillan Medio de nuevo A mí me pilla todo Es sorpresa Yo me he viciado A... Yo porque me he visto Las series de mods de Tonacho De allá del año Catapunk Y ahí fue cuando aprendí Es un discípulo, chaval Bueno, que sepáis Que hay un viewer mío Que se llama Rata de Ordenador ¿Vale? Maravillosa Que es... Que sabe un montón de mods Si lo veis por vuestros chats Os ayudará muchísimo A veces se pone pesado Pero no pasa nada Se lo decís Decís Rata, por favor No te pongas tenso Dice Tonacho Y él relaja Rata, dice Tonacho Y él relaja Y él relaja No, pero ayuda un montón Fuera de bromas Rata ayuda muchísimo A mí, cada vez que me he quedado atascado Lo que sea Me ayuda muchísimo Guay Pues chavales Que empezamos en un minuto Cuando queramos Bueno, bueno, bueno ¿El de eso? ¿Tenéis puesto la cabecera? Eh, sí Tú sabes cómo lanzar todo, ¿no, Vlad? Sí, bueno Rec y emitir en directo No tiene más O sea No, pero digo Porque primero sacar la cabecera Y luego lo otro Sí, sí, sí Cuando sacas la cabecera Tienes que tener muteado Sí, sí, sí Bueno, porque O sea, yo no sé si ahora mismo Tonacho está streameando Nuestra conversación Sí, sí Pero espera Espera, espera Yo me... Me voy Me voy Me voy Me voy Ahora os hago ahí un hosting guapo Al canal de Escenio De Escenio TV, ¿no? Sí Escenio Vale, bueno Pues ahora Nada, hombre Ahora, al momento nos vemos Muchas gracias Hasta luego Chao Hasta luego Están ahí hablando de sus cosas ¿Vale? Y yo estoy aquí Vale Bueno, pues Esto ya es Ya es un comienzo ¿Vale? Porque ya podemos empezar a A hacer más cosas ¿Vale? Como por ejemplo Como por ejemplo Hacer un Reinforced Blast Brick Un Reinforced Blast Furnace O sea, que se hace así Espera, vamos a mirarlo rápidamente ¿Vale? Que nos va a permitir Quemar ores Más rápido Power Generations Para, para, para Vale Luego vamos a Nos vamos a hacer un Generador de Diesel Muy probablemente ¿Vale? Pero antes de hacer el generador de Diesel Hay que hacer Esto no lo he hecho nunca, tío Lo de procesar Mira, un lubricador Esto lo tengo que hacerlo, tío Heavy Machinery El Metal Press Hay que hacerlo Por ejemplo ¿Vale? Esto es importante Es muy importante Muy importante el Metal Press Un Cruiser también es bastante importante Más que nada porque Esto también dobla los ores Vamos a automatizar con el Inversive Engineering, tío Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí Creo que lo vamos a hacer con el Inversive Engineering Sí, señor No, señor Pero para eso primero Tenemos que hacer ¿Dónde está? El Tururururururururu El Arc Furnace Es No, el Improved Improved Black Furnace ¿Vale? Este Que es Grande, cojones Hay que hacer Un montón Le meten los dos PreHeaters Pero esto Y es que además Necesitan energía ¿Vale? Y esto es con Iron Sheet Metal Sternach Heater Muy bien, y esta verde necesita energía Vale Ah, también Claro, una vez que tenga esto, pues ya Yo creo que una vez que tenga esto Iríamos a por el A por el generador de diésel, yo creo Que sería lo suyo Después del generador de diésel Habría que hacer un Un excavator ¿No? Yo creo que sí, ¿eh? Y el apply energistics, ¿eh? Para gestionar todo esto Pero yo creo que el procesamiento de Ores Todo a esta movida Todo el tema de procesadores de Ores Ehm Y buscarlos, la quarry y tal Yo creo que va a ser del immersive engineering ¿Vale? Creo que podemos ser bastante ingenieros aquí Creo ¿Vale? Pero sí, lo mínimo de la play energistics Estamos ya en posición de hacerlo, ¿vale? Porque ya tengo energía Es que antes no podía hacerlo No tenía energía Pero esto ya genera un pelín de energía Ehm... Ehm... Encaminar Y ir encaminando cositas ¿Vale? ¡Chesco! ¡Muchas gracias! Un año Muchísimas gracias Bueno, vamos a hacerle Vamos a hacer un host Venga Vamos a hacer un host por aquí Que vamos a acabar ya el directete Que ya vale por hoy Ehm... Vale Porque, bueno No sé si lo sabéis Pero bueno Os lo voy a decir ahora mismo Os lo digo, joder Ehm... En el servidor este en el que estoy Tiermant... Tiermant... Martinchu Muchas gracias por tu Prime Gracias Ehm... Toda esta gente que hay aquí Son divulgadores científicos Y... Ehm... Tienen un programa ¡Muchas gracias!